Oye mi amor, no te enojes, pero te peleé a tu pirrín Oye mi mamá, me peleé con rodillo, porque rodillo me lo envió a mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mío Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba, también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Viste Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo borrasco peludo, sé muy feo peludo Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo borrasco peludo, sé muy feo peludo Ay, 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 es que la gente que asistó a ti ese embarazante, ya no lo usan peludo, señores ¡Rico! Oye mi mamá, me peleé con rodillo, porque rodillo me lo envió a mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mío Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba, también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo borrasco peludo, sé muy feo peludo Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo borrasco peludo, sé muy feo peludo Y después de estar peludo, ahora está resurado, que bárbaro, ¿síbe? Peludo no lo quiero, puchi, 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 peludo no lo quiero, puchi, puchi, puchi Peludo no lo quiero, puchi, 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 peludo no lo quiero, puchi, 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 puchi Peludo no lo quiero, puchi, 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 puchi Bueno, y nos vamos a ir por ahí Complaciendo Alguien que está por ahí en la En sintonía de Morazán TV Vamos a ir con esto que dice el tímido, compadre O el calabaceado Bueno, vamos entonces, una de las dos Calabaceado, dice Los novios de la ciudad Sentirán y besan los gente Los rancheros con sus grietas Allá por los gallejones Ricos en la banqueta A pantalla con chingera Los pobres en la vereda Se llaman la cartera En sotano a la vereda Se va en la cancha patiado En el rancho de Guarachazo Y en lo oscuro Se pegaron En la sala mejora Y en el patio Que te adores En el rancho de este lado Y en el pueblo A veces me siento y pienso Y a veces no más me siento A veces no más me asomo Y me meto más adentro Ya con esta me despido Disculpe la repultura Me dejó la cascarita Y a veces no más me asomo Y a veces no más me asomo Y a veces no más me asomo Amélica María Así que Y en la mañana Yo le cante una canción Pero ahora quiero Que con todo el grupo Se la cantemos Y para todos los que están cumpliendo años A nivel nacional e internacional Venga Morenita hermosa Y dice así, compadre Vamos a la angélica Hoy es tu cumpleaños, morenita hermosa Morena preciosa, flor primaveral Morena graciosa, morena preciosa Que en tus ojos brilla la felicidad La luz de una estrella, e ilumina tanto Como te ilumina, tu dulce mirar Hoy es tu cumpleaños, mi querida esposa Eres tan hermosa, flor primaveral Y te deseamos muchas felicidades Tu familia Y el sabor latino, por supuesto Hoy es tu cumpleaños, morenita hermosa Morena preciosa, flor primaveral Morena graciosa, morena preciosa Que en tus ojos brilla la felicidad La luz de una estrella, e ilumina tanto Como te ilumina, tu dulce mirar Hoy es tu cumpleaños, morenita hermosa Que en tus ojos brilla la felicidad Que en tus ojos brilla la felicidad Y te deseamos muchas felicidades Y te deseamos muchas felicidades Claro que sí, es que Queremos saludar de manera muy especial Ahí a mi familia que me está viendo Por supuesto También a la familia de todos los integrantes Del grupo sabor latino Que están ahí en el apoyo constante También saludos especiales ahí A los integrantes de generación juvenil Con mucho cariño Saludos Ok, saludos muy especiales Vamos con esto que dice Saludando a nuestra linda gente En San Alejo Que estaremos pronto por allá El 31 Así que Venga, la cabaña compadre Dice Y sigue el sabor Latino Latino Que siempre se ha perdido De sola mi cabaña Buscando consuelo A ver si lo consigo De esta linda de la montaña Buscando tu amor Que siempre se ha perdido De sola mi cabaña Buscando consuelo A ver si lo consigo Se ha marchado de mi lado Si yo sabe Lo de un motivo Me he dejado bien tranquilo En mi España Solitario Se ha marchado de mi lado Si yo sabe Lo de un motivo He dejado bien tranquilo En mi España Solitario Sigue el sabor Desde Colonia Hernández San Miguel Cumbia Sigue el sabor Sigue el sabor Por donde quiera que vaya intenté buscarla para preguntarle Pero si ya no regresa yo me vuelvo solo para mi cabaña Por donde quiera que vaya intenté buscarla para preguntarle Pero si ya no regresa yo me vuelvo solo para mi cabaña Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y ha dejado bien tranquilo en mi campaña solitario Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Se ha marchado de mi campaña solitario ¡Gracias!